Talento, recuerda que la información que proporciones durante tu etapa de postulación a cualquiera de los concursos del Pronavec tiene carácter de declaración jurada. Eso significa que, en caso de ser falsa, tú o tu representante podrían ser sancionados administrativa, civil y penalmente, además de ser inhabilitado de postular a cualquier convocatoria del Pronavec. Y si eres declarado becario, recuerda que falsificar información socioeconómica, académica o de rendición de gastos también ocasionará tu pérdida de beca. Así que evita problemas legales y no proporciones información falsa.